Por venir a nuestro programa, es un placer tenerla aquí. Es un placer también. Gracias. Vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Por qué está buscando ser reelegida como alcaldesa de Linn? ¿Y qué puede esperar la población latina de usted? Creo que los ocho años como alcaldesa de Linn le darán a la población latina alguna expectativa de donde continuaré liderando en los próximos cuatro años. Estoy corriendo nuevamente porque siento que hice un buen trabajo y diferencia positiva aquí en la ciudad. Pude obtener una escuela secundaria construida. Fue la primera construida en Linn desde la década de 1990. Pude traer cientos de puestos de trabajo como Kerel Kusin en Linn. Que trajo 250 puestos de trabajo. El nuevo Market Basket en la calle. Federal trajo 381 nuevos empleos. Y 86% de esos trabajos son ocupados por personas de Linn. Gracias a un arreglo que pude hacer con Market Basket. Una de las cosas que siempre me han guiado en mi representación de la comunidad de Linn como alcaldesa. Es que Linn refleje en nuestra población. Linn es aproximadamente 37% latino. Y miré a mi alrededor y me dije a mí misma. Los latinos realmente no tienen la voz aquí en Linn como deberían. Tenemos a María Carrasco en el comité escolar. Pero nosotros ni siquiera teníamos un empleado de habla hispana en el ayuntamiento de Linn cuando me convertí en alcaldesa. Y dije que esto realmente tiene que cambiar. Para que las personas se vuelvan parte del proceso necesitan tener una plataforma para tener una voz. Necesitan tener un lugar desde el cual hablar. Así que cuando asume la alcaldía fue una prioridad comenzar a nombrar latinos para algunas de las juntas y comisiones de nuestra ciudad. Dentro de nuestra ciudad. Porque eso a su vez les expone en el periódico la capacidad de expresar opiniones para afectar los cambios de política dentro de la ciudad de Linn. Así que mire a algunas de las personas que he conocido por más tiempo en la comunidad. Por ejemplo, Magnolia Contreras. Una de mis primeras designadas y la puse en el Consejo de Administración de la Junta Económica. Ella tiene un cerebro maravilloso y era demasiado bueno para desperdiciarlo. Así que quería ponerlo en una junta muy importante que se reúne regularmente. Jimmy González ha estado muy involucrado en la ciudad y ahora está en la Comisión de Parques. Otro miembro muy prominente de la comunidad, Miguel Funes. En el primer latino seleccionado para la Comisión de Licencias de Linn. Cuando lo seleccioné, estábamos teniendo un gran debate en Linn sobre si las horas de cierre deberían ser las dos o una de la madrugada. Y parece como si muchos de los clubes latinos quisieran permanecer abiertos más tarde y aún no tenían voz en la Comisión de Licencias con uno de los miembros. Así que pensé en Miguel. Sería maravillosa adición a esa junta para agregar algunas perspectivas de algunos de los clubes que no son puramente de la cultura estadounidense, sino que pueden tener otras culturas. Y también quería asegurarme de que las caras en el ayuntamiento representaran con mayor precisión también a nuestra población. Así que ahora tenemos un empleo de habla hispana en la oficina de secretario de la ciudad, arriba en el departamento de servicios de inspección. No estoy segura de nuestra enfermera clínica todavía está allí. En la oficina del asesor, en el departamento de estacionamiento, lo que hace la vida más fácil porque me puedo imaginar si estuviera en un país que no me era familiar y podría recurrir a alguien que conociera mi cultura, conociera mi idioma y pudiera explicarme las cosas en mi propio idioma. Podría hacer que sea mucho más fácil comprender las reglas, seguir las reglas y sentirme cómodo en el lugar donde estoy. Eso es lo que creo que todos pueden esperar de mí, de mí si soy reelecta como alcaldesa. Gracias, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, como alcaldesa, ¿cuáles son algunos de los logros que usted ha tenido que han beneficiado a la población latina en Linn? Bueno, como dije, al ver caras de nuestra cultura latina aquí en el ayuntamiento, creo que ha sido un gran paso adelante, porque ahora puedes abrir el periódico y ver que hay personas de todas partes de Linn que hacen la diferencia y se mueven con un propósito común, que es llevar la ciudad de Linn hacia alturas aún mayores. Notará, por ejemplo, que muchos de los murales que tenemos han sido pintados con un toque caribeño y podría haber un poco de Centroamérica. Se suponía que teníamos un artista brasileño en el que lamentablemente no pudo venir a Linn, pero este honor y respeto creo que es un símbolo de ello, pero se refleja en la forma en que las personas se tratan entre sí. Esa fue una de las razones por las que empecé a izar la bandera. Fue la República Dominicana quien vino a mí en cuanto llegué a la oficina y me dijeron en febrero que queríamos izar la bandera para honrar a los dominicanos en Linn, y dije que era una idea maravillosa. Lo hicimos y fue cubierto en el periódico y quizá salió por televisión y luego recibimos algunos correos electrónicos enojados de personas. ¿Por qué no estás usando la italiana, la bandera irlandesa? ¿Qué es esto? Deberíamos estar haciendo esto para todos y lo hemos hecho, hemos hecho tantas culturas diferentes ahora y es una forma de decirle a la comunidad. Estamos todos juntos en esto, todos somos parte de este gran tejido. Así que una vez más, al igual que los murales, es un poco simbólico, pero crea un nivel de comodidad y nivel de coexistencia e integración que necesitamos ver más aquí. En Linn y por último, estoy muy orgullosa del hecho de que nombré a la primera persona de herencia latina para dirigir un departamento de la ciudad, Manny Alcantara, en el Departamento de Obras Públicas, y también designé al primer jefe de color del distrito en el Departamento de Bomberos de Linn, y ese es Stephen Archer, y esa es una prioridad muy importante para mí, porque reconozco que mis hijos fueron para las escuelas públicas. Los amigos de mis hijos provienen de todas las culturas inimaginables, y por eso son niños mucho más completos que si hubieran crecido en una sociedad homogénea, y solo quiero asegurarme de que las otras personas que viven aquí en Linn, que no tienen esa experiencia a través de los niños pequeños conociendo a nuevos amigos, y así obtener un sabor y sentido de eso, y tener una aceptación de eso, sabes cuando lo reduces a la esencia, que todos tenemos en común. Todos somos Linners y queremos lo mejor para nuestra ciudad, y espero que eso llegue a todos los que viven aquí en la ciudad de Linn, sin importar de dónde vengan. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta viene de Teresa Santos Bonilla, y dice, Si usted es reelegida, ¿qué hará para incrementar el empleo en Linn? Una vez más, eso es algo que lo he estado trabajando. ¿Esta era la señora Bonilla? Bueno, pero espero que puedan entender que esto es a veces un proceso lento, porque una vez que las personas están en un trabajo en el ayuntamiento, hay protecciones sindicales. No puedo decir simplemente, quiero hacer que la cara del ayuntamiento de Linn busque diferente y borrar a todos y comenzar con un grupo de personas nuevas. Pero a medida que se van abriendo posiciones, se lo digo a todos los jefes de departamento, porque en general no quiero interferir con ser quien elija la persona que va a liderar o ayudar ese departamento. Doy mucha autonomía a los jefes de departamento, pero todos saben que deben buscar personas. Las habilidades bilingües son particularmente importantes y quiero que el ayuntamiento refleje la ciudad de Linn. Creo que la señora Bonilla se refiere a nivel de la ciudad, no solo del ayuntamiento. De acuerdo, solo por definición. Si vamos a obtener un mayor empleo en la ciudad de Linn, tenemos que aumentar el número de empleos disponibles en la ciudad de Linn. Y creo que Kerel Cuisine es un excelente ejemplo de que Kerel Cuisine era una compañía de Chelsea que hacen sopa para instituciones como restaurantes, hacen la base de un famoso restaurante de mariscos sopa de almejas, y el restaurante lo afinará y hará su propia sopa de almejas. Pero eso es lo que en la industria de Kerel Cuisine trajeron a 80 personas cuando primero llegaron aquí. Se expandieron a casi 200 un par de años después, y no sé si lo vieron en el periódico, pero recientemente tuvieron una feria de trabajo en la que buscaron a 56 personas más, lo que equivale a unas 250 personas que se emplean en Linn, lo que significa mayores oportunidades de trabajo para aquellos de nosotros aquí en Linn. Panes Tradicionales es otra compañía en Linn en la que Linn me gusta decir que puedo tener un almuerzo completo caminando de la fábrica de sopa a la fábrica de pan al otro lado de la calle. Fitzroy Alexander, propietario y presidente de Panes Tradicionales, es una migrante y reconoce la necesidad de dar oportunidades, la necesidad de empleo. Ha realizado programas de su empleo dentro de su fábrica que permiten a sus empleados tomarse un tiempo durante la jornada laboral, sentarse en clases de inglés para aprender inglés, porque sabe que eso los ayudará si quieren avanzar en la educación superior o mejor, cuando digo mejor, un trabajo diferente, un trabajo directivo, no un trabajo de nivel inicial, que solo lo harían ser capaz de hacer eso si mejoran sus habilidades con el inglés y se aseguran de que cuiden de eso dentro de su tiempo de oficina, dentro del tiempo de trabajo, para que la gente no tenga que obtener el cuidado infantil adicional o tomar el transporte que pueden necesitar para aprovechar esa oportunidad. Otro ejemplo de donde obtuvimos muchos más empleos es el Market Basket. Teníamos una fábrica vacante que empleaba a cero personas. Cuando llegaron con casi 400 puestos de trabajo, y lo bonito es que les gusta contratar gente y hacer avanzar a las personas dentro de su propia compañía, así que si ven a alguien que lo está haciendo bien y necesitan pasar de un cajero a reemplazar a un gerente de Delhi, van a tomar ese cajero y a entrenar al cajero para que sea el gerente de Delhi, lo que les da la mayor oportunidad. Y una vez más tenemos que ser conscientes de que no todos tienen el transporte, la guardería, los medios para poder ir lejos para un buen trabajo, por lo que tenerlo aquí en Linn es un gran beneficio, no solo para aquellos latinos en Linn, pero para todos aquí en Linn, que están buscando un buen trabajo, con una buena compañía y cerca de casa. Perfecto, muchas gracias. La cuarta pregunta dice que el salario mínimo no es suficiente para las altas rentas que cada vez aumentan más en la ciudad de Linn. ¿Qué haría usted si es reelegida para solucionar estos asuntos? Está bien, esto no es realmente una pregunta para el alcalde, porque está hablando de un salario mínimo que se resuelve a nivel estatal. Hay un mínimo absoluto a nivel federal, por supuesto, y luego el Estado ha elegido ir más allá del salario mínimo federal. Sin embargo, el aumento de los alquileres son un problema en muchos lugares, no solo en Linn. Y creo que la mejor manera de ver la pregunta es, ¿qué hacemos para permitir que las personas paguen una renta más alta? En otras palabras, para hacer una mayor cantidad de dinero, y es ahí donde entra la educación. Porque si podemos educar a la gente, y no necesariamente significa una educación universitaria, tenemos excelentes programas aquí en la ciudad de Linn, como el equipo de tren a maquinistas. Calificados. En una maquinista en esta área del país, puede ganar $75,000 o $80,000 al año, y eso es suficiente para pagar no solo la renta mínima, y no solo una renta subsidiada. Eso es suficiente dinero para pagar una cuota de una casa pequeña, y luego no tenemos que preocuparnos por el salario mínimo. Porque uno de los problemas que encuentro con estos esfuerzos para aumentar el salario mínimo, es que una vez que llegas a cierto punto, el aumento en el costo de los empleados tiene que ser más transmitido en un aumento en el costo de los bienes y servicios. Toma, por ejemplo, si McDonald's tiene que aumentar sus precios o aumentar los salarios de los trabajadores, ya sea 1. Los precios suben. B. Reducen la cantidad de horas de trabajo de los empleados, por lo que nosotros, como clientes, esperamos un poco más en línea, porque no están generando tantas horas de empleo. O. C. Y puedes ver que están apareciendo por todas partes y creo que incluso tenemos uno en línea. Tienen una máquina en la que pides tu comida y por lo tanto, ni siquiera tienen que pagarle a un empleado. Así que creo que la clave está en no tratar siempre de elevar el salario mínimo, sino en elevar el nivel de vida y el nivel de trabajo que las personas están haciendo para luego pagarles el dinero adicional que merecen. Y en ese punto, como yo dije, en el problema con el aumento de las rentas se vuelve cada vez más mínimo porque su futuro está en sus propias manos y pueden ganar dinero para elegir dónde vivir, en lugar de simplemente decir que es algo que no puedo pagar. Es la forma en que lo aborto. Esa pregunta viene de Luisa García. Nos dice, ¿Cuáles son sus planes para reducir la violencia en Lean y reducir el número de incidentes relacionados con crímenes por droga y violencia? Está bien, ese ha sido un problema muy difícil. Hemos tenido en el último año, la última vez que conté, 12 homicidios aquí en Lean, que es mucho mayor que cualquier número que hayamos tenido en mucho tiempo. Creo que gran parte de esto proviene, al menos en mis conversaciones con el jefe de policía, de las drogas que están entrando, porque son guerras territoriales sobre quién está vendiendo drogas, dónde o las drogas causan escaladas de violencia entre personas. Pero parece que el denominador común es drogas y esa es una de las cosas más difíciles con las que tenemos que lidiar. Así que hay una serie de cosas que he intentado ayudar y, por cierto, la mayoría de las otras categorías de crímenes realmente están caídas en solo el homicidio. El peor de todos es evidente que la percepción es que todo el crimen está aumentando en Lean cuando en realidad es el mayor la tasa de homicidios que está aumentando. Pero los otros son estables o en realidad disminuyeron ligeramente en los últimos años. Soy una gran creyente en defensores de la calle, personas que saldrán a la calle y que han tenido la misma vida que las personas a las que intentan ayudar. Ejemplo perfecto es Antonio Gutiérrez. Lo conocí hace ocho años cuando estaba corriendo para alcalde por primera vez. Él era un miembro de ECO y entré en una conversación con él después de una reunión en ECO y él me contó sobre su vida en una pandilla, su vida en las calles, su vida con las drogas y cuándo finalmente pudo salir de eso. Lo que quería hacer con su vida era acercarse a esos niños, a aquellos jóvenes que nadie más puede alcanzar porque usted sabe cómo son los niños. Ellos dirán, bueno, usted sabe que no sabe porque no vivió mi vida y Antonio puede decir que sí y es lo mismo con los trabajadores de ayuda que tenemos para los adictos que hay en la calle porque un montón de delitos menores, el robo de cartera o los bolsillos, son personas que buscan dinero y están buscando el dinero para las drogas, el robar y demás para que podamos sacar a estas personas de las calles y en el tratamiento y lejos de la necesidad de encontrar constantemente una fuente de dinero. Es que estamos reduciendo el número de aquellos a los que llaman crímenes de oportunidad y eso hace que la ciudad sea más segura, pero una vez más, se necesita a alguien que haya estado en la calle para poder hacer ese avance, para decir que necesita ayuda y usted podría pensar que no puede hacerlo, pero puede decirte que necesitaba ayuda y lo hice. Así que ven y sígueme. Esas son piezas realmente importantes. La otra, por supuesto, es ver el tamaño de la fuerza policial. Debido a todo el dinero que nuestra fórmula neta de gastos escolares nos ha hecho enviar desde el lado de la ciudad del presupuesto, al lado del presupuesto de la escuela, tenemos que dejar de contratar. No he despedido a nadie, pero no lo he hecho, pero no lo he hecho, podido reemplazar a los oficiales de policía retirados y a los bomberos retirados, personas de ese tipo, seguridad pública. Entonces, lo que sí hice fue solicitar una subvención en julio. La fecha límite era el 10 de julio y aún no hemos recibido respuesta si vamos a obtener esta subvención, pero si tenemos éxito, vamos a tener 8 o 9 oficiales de policía nuevos y por el primer año, el 75% del costo de tener esos oficiales de policía será cubierto por la subvención y la ciudad no solo tendrá, solo tendrá que pagar el 25% y para ese momento nuestro gasto escolar neto se va a estabilizar. Creo que los enormes aumentos en la población que hemos estado experimentando en los últimos años van a comenzar a estabilizarse. También tenemos un poco de deuda que se está jubilando, por lo que se congelará un poco más de dinero en el futuro. Presupuestado y lo tendremos más. ¿Recuerda el invierno de 2015? Todavía estamos pagando la factura de limpieza de la nieve, pero vamos a estar en nuestro último año de pagar la factura de limpieza de nieve de tres años, por lo que las cosas se ven mejor en el frente económico y eso es lo que me hace sentir cómoda en seguir adelante y asumir estos ocho o nueve nuevos oficiales de policía. Y además de los defensores de la calle, ¿apoya usted los programas de vigilancia de vecinos? Oh, absolutamente. Tenemos un número de ellos aquí en la comunidad. Creo en lugares como Roca que están basados en datos para sacar el crimen de la calle. Creo en todos los programas de parar la violencia. El programa de baloncesto dirigido por el Ejército de Salvación, ministerios directos. Tenemos varios grupos cuyo trabajo es simplemente hacer que la ciudad sea más segura y muchas de las personas que administran esos programas o trabajan para esos programas conocían la vida de la calle. Incluso una de mis cosas favoritas para hacer la próxima semana iré a la corte del distrito de Lynn. Tienen un programa que se llama el Tribunal de Drogas y le dije a uno de mis amigos que iré a la corte de drogas el próximo jueves y pensaron que estaban problemas en un tribunal de drogas. Pero tienen una graduación cada año de personas que podrían haber sido enviadas a la cárcel que podrían haber terminado encerradas. Hacer su tiempo, salir y estar de vuelta en la calle haciendo lo mismo que antes. Pero en su lugar, estas personas han elegido y son vistos intensamente por el juez, por los oficiales de libertad condicional, por sus abogados, por sus asistentes sociales, por sus consejeros y se les guía hacia una vida limpia y sobria. Y yo diría que generalmente hay entre 10 y 15 graduados cada año. Tienen un alumno, por lo tanto, cuando alguien se gradúa, la ayuda es un correo electrónico o una llamada telefónica de cualquiera de los otros graduados. Por lo que estamos adoptando un enfoque multifacético sobre qué hacer para reducir la violencia. Y creo que aunque nunca podríamos, la humanidad nunca podría borrar la violencia por completo. Pero creo que cada paso que damos en estos diferentes enfoques ayuda cada poco y acumulativamente tienen un mayor efecto positivo en la vida aquí, en la ciudad de Lim. Muchas gracias. La siguiente pregunta es una frase. Dice, sueño con la ciudad de Lim llena de oportunidades, sin importar la raza. Una ciudad con más oportunidades para empleo, educación y una mejor calidad de vida. ¿Qué piensa usted de esa frase? Muchos de nosotros soñamos eso para nosotros y para nuestros hijos. Creo que es algo muy común. Soy madre de dos hijos. Ambos están en la universidad ahora y eso es todo lo que siempre quise para ellos. Tener una buena vida, una buena educación y ser feliz. Y eso es lo que todos queremos. Y creo que estamos mucha gente aquí en Lim que está ayudando a hacerlo realidad y en particular para las familias que quizás no han tenido muchos reveses de suerte. Digamos, al crecer, por ejemplo, se puede remontar a lugares como los Boys Club que se fundó hace décadas y décadas. Pero el objetivo del club cuando fue fundado era que algunos niños pobres tal vez estaban creciendo sin un padre. Estos niños no tenían mentor. Tal vez sus madres tenían que trabajar para mantener a la familia. Así que no tenían a nadie que les ayudara con la tarea después de la escuela. Y el Boys Club se convirtió en el lugar para que la comunidad ayude a criar a estos niños para mostrarles otro tipo de vida que pueden tener. Y si esos niños no tienen un lugar como el Boys Club, estarán aislados en su propio mundo y todo lo que sabrán es ir a la escuela, cuidar a los niños, ver que la madre regresó a casa exhausta y ni siquiera pensar en tener una vida mejor. Tuve suerte. Ninguno de mis padres fue a la universidad, pero ellos querían que fuera a la universidad. Querían que mi hermano fuera a la universidad. Mi hermano eligió no hacerlo. Elegí tomar la educación y mis padres sabían que me ayudarían a hacerlo. No estoy diciendo que sea mejor en el sentido de moralmente mejor. Sí una persona más capaz, con más oportunidades y más opciones por delante. Soy una madre que ahora, como yo misma, graduada de la universidad, sabía desde el día que nacieron mis hijos que quería que fuera a la universidad y afortunadamente tuve los medios. hasta el momento siguen estando allí. Todavía estoy pagando dos matrículas, pero hasta ahora he podido ayudarlos a realizar ese sueño. Quiero que sea el sueño para ellos, no mi sueño hecho realidad a través de ellos. Y ahora en particular con el número de familias latinas que tenemos aquí en la ciudad, he visto un gran esfuerzo tanto de la comunidad latina como fuera de la comunidad latina que ven la oportunidad y no quieren ver que se desperdicie. El primero que comenzó fue el fondo de becas para hispanos que comenzó hace casi 30 años. Ha existido desde hace bastante tiempo y eso abrió la puerta a la oportunidad para que los niños que podrían no haber tenido eso. Muchos de los inmigrantes que entran a Linn puede que ni siquiera hayan completado la educación formal. Algunos de los recién llegados que tenemos provienen de lugares tan remotos donde hablan idiomas tribales que ni siquiera tienen una forma escrita de comunicación. Estas personas están muy mal atendidas y tienen una gran necesidad de desarrollarse hasta el punto de poder valerse por sí mismos y mejorarse a sí mismos. Pero el fondo de becas hispanas de Linn fue una de las primeras organizaciones que pudo hacerlo y ahora creemos que hemos dado un paso más con la vida. No estoy seguro de si está familiarizado con el programa La Vida pero eligen a los niños que parecen estar bien en un entorno universitario y son mentores de esos niños durante años. Pero lo más importante es que simplemente no asesoran a los niños. Ayudan a los padres a entender por qué la universidad es importante, lo que necesitan hacer para solicitar ayuda financiera como pueden ayudar a sus hijos a buscar becas. Creo que La Vida incluso tiene un programa de emparejamiento para padres que ahorran dinero para la educación universitaria de sus hijos que La Vida también les dará algo de dinero a la familia para ayudarlos a pagar la universidad y creo que es esa una de las formas de atraer a la gente es ayudarlos, no lo hagas por ellos porque eso no le enseña a nadie más que darles la ayuda y decirles esto es lo que tienes que hacer y te apoyamos. Estamos aquí para ayudarte y cuando usted lo haga ayudará a su hijo a tener éxito. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta. La educación como el gran ecualizador en América no parece ser cierta para muchos jóvenes latinos y afroamericanos quienes especialmente se ven afectados por la brecha de educación y de oportunidad. ¿Cuáles serían sus planes para mejorar estos resultados académicos para todos los niños en línea? Bueno, ya he hablado sobre los programas que tenemos en la ciudad para obtener la mejor educación. La educación universitaria a través de la beca Lean Hispanic y a través de la vida. Pero también hay otras oportunidades dentro de nuestro sistema escolar. Tenemos una asociación con North Shore Community College donde algunos de nuestros estudiantes pueden asistir a clases de la universidad mientras están asistiendo en la escuela secundaria y obtener algo de crédito por lo que les da un poco de impulso en cuanto a completar la universidad y también ahorrarles un poco del dinero de la matrícula que tendrían. De lo contrario estarías pagando si quieres ir aún más lejos en el sistema educativo con mucho más trabajo aquí en Lean. Cuando llegue al comité de la escuela porque como alcalde yo también soy el presidente del comité de la escuela tuvimos algunas bajas para las escuelas lo que significa tuvimos muy bajo rendimiento aquí en la ciudad de Lean. Desde ese momento hemos agregado las dos escuelas de nivel 4 creo que Connery y Harrington pero tomamos muchas medidas para diseñar programas adicionales allí horas extras participación adicional de los padres programas para niños más completos como un programa llamado Zona Envolvente que integra bienestar psicológico espiritual mental físico y todo un paquete integral del cuidado del niño hemos tenido programas tales como primero en matemáticas que anima a todos los niños a hacer problemas matemáticos después de la escuela pueden ganar adhesivos pegatinas virtuales y compiten entre sí los niños no pueden esperar para llegar a casa y hacer sus deberes de matemáticas creo en darles a los niños oportunidades diferentes y ahora con estos niños comenzando a más temprana edad tenemos un jardín de infancia y centros de educación temprana que creemos hace unos años los niños están teniendo un buen acceso a la educación en la edad más temprana y tenemos muchos lugares como Joey y Leo que están ayudando a que los niños se socialicen y aprendan a una edad temprana y lleva tiempo para que programas y los niños comiencen a mostrar frutos que van a dar pero creo que tendremos una próxima pregunta en la que podré contarte y mostrarte alguna prueba de que eso es exactamente lo que está sucediendo en la ciudad de Lynn toma un tiempo pero estamos viendo los resultados positivos de los esfuerzos muchas gracias la siguiente pregunta dice que tenemos un total estimado de la población indocumentada en los Estados Unidos de 11.1 millones ¿qué cree usted que el gobierno federal estatal y el gobierno local debería hacer con esta población? esta es una pregunta realmente difícil esto es lo que creo que las personas que están causando crímenes violentos en los Estados Unidos que están aquí legalmente deben ser deportados por sus crímenes violentos eso es el número uno en el otro extremo de esto los niños que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres que no tenían ni idea de lo que es correcto o incorrecto o un crimen no deberían ser castigados por sus padres que los trajeron aquí pero las personas que entraron entre esos dos extremos que eran lo suficientemente mayores sabían lo que estaban haciendo y aún así eligieron romper una ley legítima de los Estados Unidos creo que debería tener una oportunidad todavía no estoy seguro de no haber decidido si me gustaría ver la residencia permanente o la ciudadanía plena no he pensado en eso suficientemente porque realmente es una cuestión federal pero me gustaría ver que puedan hacer algún tipo de trabajo de servicio para los Estados Unidos si hay un carpintero puede ser enviado a un lugar que fue devastado por un huracán y ayudar a construir casas por X cantidad de tiempo y establecer una manera de reconocer que si lo que hizo estuvo mal no debió haber violado la ley para venir a los Estados Unidos voy a mostrarles que seré un buen ciudadano y que puedo hacer las cosas bien y este es el servicio que le daré a los Estados Unidos para mostrar mi lealtad y mi compromiso y mi fidelidad a este país pero como dije los delincuentes violentos que están aquí que quebraron la ley en primer lugar cuando vinieron deberían salir creo que las personas que dicen que deberíamos deportar a los 11 millones de personas que son indocumentadas son completamente irreales creo que los soñadores no tuvieron otra opción son maravillosos los niños que he conocido son excelentes y no deberían ser castigados por una acción de sus padres y debería haber una manera de que se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos y les dije que las personas que entraron con edad suficiente que hagan algún servicio para el país y que se quedaran como dije ya sea como permanentes residentes o como ciudadanos de pleno derecho no todavía no puedo darle una opinión al respecto ok gracias siguiente pregunta dice que piensa usted sobre los esfuerzos de algunas organizaciones sin ánimo de lucro locales y organizadores comunitarios que están empujando para declarar a Lynn como una ciudad santuario no creo que debamos convertirnos en un santuario la razón es que soy abogada fui a la facultad de derecho y uno de los cursos que tomas en la facultad de derecho sobre el conflicto de leyes y la jerarquía de nuestras leyes aquí en Estados Unidos la ley federal es la ley superior la ley estatal no debe entrar en conflicto con la ley federal y las leyes locales ya aquí en Lynn no puede entrar en conflicto con las leyes estatales o federales nosotros como ciudad también dependemos en gran medida del dinero federal para nuestros programas de título 1 para muchos de los programas que la ciudad de Lynn puede aprovechar de la marina tenemos el cuerpo de ingenieros del ejército necesitamos esos fondos y nunca me gustaría ponerlos en una posición de poner en peligro eso por lo que nunca desearía que mis agentes de policía interferieran con las acciones legales de un agente federal que ejerce su autoridad federal debidamente accionada en la ciudad de Lynn como hemos hablado antes sobre el crimen tenemos serios problemas que deben ser abordados por nuestros agentes de policía desde una disputa del vecindario hasta música alta en automóviles en exceso de velocidad hasta la tasa de homicidios no vamos a hacer que nuestros policías revisen los documentos de las personas no lo hacen no es su política hacer eso y no lo harán en el futuro de hecho en particular hace un par de años estábamos teniendo un alboroto de problemas los viernes cuando nuestros miembros de la comunidad guatemalteca cobraban a menudo no tenían cuentas bancarias así que les pagaban en efectivo y había personas que sabían que a los guatemaltecos se les pagaba en efectivo los viernes y que iban y venían golpeándolos y robando su dinero y la policía se enteró y terminamos teniendo una reunión de la comunidad con los líderes de la comunidad guatemalteca a los líderes del ayuntamiento y los líderes del departamento de policía para explicar a cualquiera que fuera la víctima por favor denunciar y díganos porque queremos detener a estas personas no nos importa cuál es su estado porque ahora su estado es una víctima de un delito y queremos capturar a esa persona que cometió ese crimen con usted así que creo que hicimos esfuerzos para asegurarnos de que los miembros de nuestra comunidad que no están documentados se sientan cómodos andando por la ciudad de Lynn porque nadie en Lynn está buscando decir que sea hora de irse nadie va a hacer eso pero yo no quiero interferir con la posibilidad de que ingrese dinero federal a la ciudad y sí respeto la jerarquía de la ley por lo que no voy a apoyar de mi parte llamar a Lynn ciudad santuario ok muchas gracias siguiente pregunta tiene que ver con la diversidad de nuevo y dice que a pesar de que los latinos representamos más de una tercera parte de la población en Lynn la representación política es abismalmente baja solo hay una latina María Carrasco en el comité escolar y ella está ya saliendo no va a ser elegida así que ya has hablado de esto pero ¿qué más nos recomendarías para cambiar de acuerdo tienes algunas preguntas muy buenas no sé si son tuyas todas o algunas de tu público por lo que veo pero esto es muy importante dije antes en tu programa que la gente necesita una plataforma desde la cual tener voz para ser escuchados así que al menos he podido hacer eso involucrar a las personas y ponerlas en juntas directivas con las personas que he nombrado cuando se trata de elecciones es más parecido a la población del ayuntamiento para conseguir una fuerza laboral más diversa en el ayuntamiento y en las elecciones toma algo de tiempo pero esto es lo que estamos viendo ahora en este ciclo electoral María Carrasco se está yendo cierto pero estoy mirando a Elizabeth Garbacio tenemos a Brian Castellanos y a Jaime Figueroa todos corriendo por los asientos aquí en la ciudad de Lynn estos jóvenes no conozco de Elizabeth pero ciertamente sé de Brian y de Jaime fueron creados aquí en Lynn se graduaron de las escuelas públicas de Lynn conocieron a sus amigos y sus vecinos aquí en Lynn ellos son tanto de Lynn como alguien que llegó acá hace 7 u 8 generaciones y ellos están diciendo amo a mi ciudad natal y quiero involucrarme y me voy a postular para ser un miembro electo de esta comunidad así que creo que podemos estar mirando el año 2017 10 20 años a partir de ahora y decir que fue el año en que las cosas realmente comenzaron a cambiar a pesar de que María se va nuestra única latina elegida tenemos al menos 3 de que estoy pensando en mi cabeza que están entrando para continuar realmente es un gran avance que María comenzó y soy muy optimista y tengo todos los motivos para creer que a medida que pasen los años verán un porcentaje cada vez mayor de latinos candidatos para cualquiera de las oficinas en la ciudad de Lynn incluyendo la oficina del alcalde entonces si eres elegida continuarás apoyando más representación absolutamente no hay nada más significativo para mí cuando me retire de alcaldesa ya sea después de este ciclo electoral o tres ciclos electorales más adelante quiero que la gente mire hacia atrás y diga que ella trató a todos de manera justa e hizo todo lo posible por incluir a todos para ser miembro y un miembro bienvenido de la comunidad de la ciudad de Lynn y aquí viene la última pregunta y es básicamente ¿por qué los ciudadanos de Lynn deben de votar por usted? es una pregunta muy amplia y espero que los últimos 30 minutos hayan dado a la gente una idea de lo que quiero continuar haciendo para todos pienso en cuidar muchas de las diferentes áreas de la ciudad revitalicé el auditorio de Lynn cuando llegué al ayuntamiento solo teníamos dos o tres presentaciones al año en el auditorio a pesar de que fue renovado en 2005 ahora estamos en el objetivo de 60 shows este año y eso es en parte porque lo equipé con aire acondicionado conseguí un agente de reservas profesional contraté con Ticketmaster para que pudiéramos tener un alcance más amplio y no solo somos un lugar de representación local hemos traído restaurantes a la ciudad de Lynn hemos mejorado nuestros parques ya hablamos sobre la escuela secundaria puse luces en todos o en muchos de los campos de pelota y parques para que nuestros niños tengan un lugar donde jugar y practicar deportes por la noche implementamos un programa de desgrabación fiscal para los propietarios mayores de 60 años ellos pueden ofrecerse como voluntarios en el ayuntamiento porque creo que 50 horas al año y reciben descuento de 500 dólares de sus impuestos es una pequeña cantidad de dinero pero ayuda a las personas a permanecer en sus hogares entonces si alguien quiere una lista completa de lo que he hecho puedo poner uno a su disposición puede ver la página reelija a Judy como alcaldesa de Facebook en Facebook o la gente puede llamar al 781-599-JUDY y puede hablar con la persona o dejar un mensaje y le enviaremos por correo electrónico o por correo postal una lista de las ocho páginas de los logros que creo que he podido traer aquí en la ciudad de Lynn en los últimos ocho años ok muchas gracias muchas gracias gracias por invitarme a tu programa le pido a todos votar el 7 de noviembre gracias bueno muchas gracias de nuevo por venir a nuestro programa fue un placer gracias gracias gracias